La selección de Brasil jugó su partido amistoso contra Guinea, un encuentro que nos ha dejado ver por primera vez a Brasil vestir de color negro. La verde-marela en la primera mitad vistió de uniforme negro en señal de respaldo a su jugador Vinicius y un mensaje en contra del racismo. Además de vestir de negro, Vinicius Junior lució la número 10 de Brasil en su espalda. Joe Ellington, Rodrigo Militao y Vinicius marcaron los cuatro goles para Brasil en esta jornada. Vinicius que marcó el cuarto gol del partido lo hizo desde el punto penal. Fue el primer gol del brasileño desde los 12 pasos en su carrera. Lo hizo con la paradinha característica de Neymar. Casi se lo atajan pero el brasileño logró gritar finalmente su gol en la jornada donde vistió la número 10 de su selección por primera vez. En Portugal, Cristiano Ronaldo vivió un episodio con un aficionado que invadió el campo de juego para saludarlo. El portugués tuvo un tremendo gesto con el aficionado haciendo el festejo que tenía con Marcelo y el siu que la afición acompañó en las gradas. Unos segundos inolvidables para el hincha que además levantó en sus brazos al bicho. Además de gran gesto del uso, la afición estuvo de fiesta con los tres goles de su selección ante Bosnia. Gol y doblete de asistencias de Bruno Fernández que fue la figura del encuentro. Portugal está prácticamente clasificado en su grupo de las eliminatorias para la Euro. Después del partido, Cristiano Ronaldo tuvo también otro encuentro con otro aficionado que tuvo esta tremenda reacción. Trata de Show Speed, un reconocido youtuber y streamer que lo fue a ver en el campo. El influencer pudo conocer cara a cara a Cristiano. Su reacción seguramente sería la de todos nosotros si llegamos a conocer a Cristiano cara a cara. ¡Gracias! ¡Gracias!